Todos sabemos que Carlos Monsiváis fue un escritor en cuya prosa confluía el cine, la antropología, la alta cultura y la cultura popular de manera notable. Que fue un periodista punzante y un cronista que dio cuenta de la ciudad con sus usos y costumbres. También que fue un crítico del sistema político mexicano, señalando el abuso y el autoritarismo. Monsimarx, Monsimarx, como le decía José Emilio Pacheco, fue también un apasionado del arte. Un paseo por las artes visuales en la colección de Carlos Monsiváis, que se presenta en el Museo del Estanquillo, da cuenta de ello. Con más de 300 imágenes, la curadora Miriam Kaiser nos muestra con espléndidas piezas el buen ojo de Monsiváis en materia de artes plásticas, mucho más amplio del gusto que tuvo, por cierto, por la caricatura y a donde generalmente se le ha referido. Un paseo por las artes visuales en la colección de Carlos Monsiváis muestra algunas de las grandes joyas de su colección. Fotografías, dibujos, grabados y pinturas de artistas como Carlos Jurado, Roberto Montenegro, Carlos Mérida, Julio Ruelas, el Doctor Atle, Graciela Iturbide, Julio Ruelas, Orozco, Gedobius, Lola Álvarez Bravo y entre otros, Angelina Belov, quien fuera mujer de Diego Rivera y de quien se muestran tres espléndidas obras, dos realizadas en París y una en México con las que inicia el recorrido.